Hola, muy buenas a todos, hoy les traigo un nuevo video y en este nuevo video os vengo a enseñar una aplicación para vuestro dispositivo Android que la verdad es que me ha parecido una aplicación muy interesante y por eso os lo traigo. Esta aplicación básicamente aparte de ser un reproductor multimedia, nos va a permitir visualizar canales de pago, ver películas de estreno, todo esto desde una misma aplicación simplemente con unos sencillos pasos y ya os digo, esta aplicación misma podemos encontrarla desde el Play Store simplemente con unas configuraciones vamos a tener acceso a todos estos canales y poder ver todas esas películas de estreno en diversas páginas web y también vamos a tener, no sé si lo he dicho antes, vamos a tener acceso a algunos canales de otros países para poder visualizarlo. Bueno, no me enrollo más y vamos a empezar con la instalación de esta aplicación. Como ya os he dicho, la aplicación en principio está en el Play Store, pero si por algún motivo alguno de vosotros no puede encontrarlo os voy a dejar también en la descripción del video el enlace a la página web oficial de esta aplicación que se llama Kodi y en ella pues vais a poder descargarlo tanto para Windows como para dispositivo Android, Mac, Linux, etc. Pero bueno, en este video lo primero que vamos a ver es como instalarlo para sistemas operativos Android y bueno, luego en el segundo video os voy a enseñar como hacerlo, como instalarlo también para Windows y poder disfrutarlo de Windows, por cierto también para Windows funciona mucho mejor de hecho os lo recomiendo más para vuestros ordenadores, ya que funciona mucho mejor desde el ordenador pero bueno, si por lo que sea alguno prefiere utilizarlo desde su móvil, pues por eso traigo este tutorial bueno, lo primero que vamos a hacer es descargar esta aplicación, yo voy a hacer todo el proceso de instalación desde el BlueStacks, que es esta aplicación que estáis viendo aquí, es un emulador de Android no lo hago desde mi móvil puesto que grabar desde mi móvil ralentiza mucho y al tener que ejecutar esta aplicación que consume un poco de recursos y luego también estar utilizando el programa que grabaría la pantalla, pues iría todo muy lento, entonces he decidido enseñaros como instalarlo todo desde esta aplicación que básicamente va a emular el sistema operativo Android y luego cuando termine ya con todo esto, ya que esta aplicación una vez que termine con ella una vez que termine de instalar dentro de este emulador, no va a funcionar, no sé por qué falla pero por eso luego tengo el móvil para enseñaros que si desde el móvil vais a ver que funciona sin ningún problema así que resumiendo, en esta parte os voy a enseñar como se instala, como se configura y luego desde el móvil os voy a enseñar que funciona sin ningún problema bueno, vamos a empezar con el tutorial bueno, aquí ya estamos dentro del emulador de Android, como veis funciona perfectamente y bueno, ahora vamos a ir al Play Store, aquí lo tengo puesto mal, vamos a escribir Kodi y bueno, esta primera aplicación que nos aparece es la que a nosotros nos interesa vamos a darle a instalar y ahora simplemente tener un poco de paciencia a que instale simplemente pues vais siguiendo los pasos desde vuestro móvil bueno, aquí ya lo tengo terminado, voy a darle a abrir vamos a ver, ahí ya está cargando, como veis la... ahora como vais a ver la interfaz de la aplicación está bastante currada y se ve bastante bien bueno, aquí en principio cuando lo termináis de instalar os va a venir el idioma, os va a venir en inglés para poder cambiarlo a español tenéis que desplazar esta barra de aquí yo lo estoy haciendo con el ratón, vosotros evidentemente lo estaréis haciendo con el teclado o sea, con el táctil de vuestro móvil y vais a ir a la opción de System dentro de la opción de System vamos a ir aquí abajo donde pone Apariencia vamos a ir aquí donde pone Internacional y aquí vamos a poder elegir el idioma por defecto está puesto en inglés, pues simplemente vamos a darle doble clic y vamos a bajar abajo hasta encontrar Spanish para poder cambiarlo al español vamos a ver, buscamos, aquí estaría, doble clic y ya estaría cambiado si alguno de vosotros por lo que sea la interfaz le va muy lento que sepáis que es porque esta interfaz que viene por defecto consume bastantes requisitos del sistema así que hay una solución que podéis aplicar que es simplemente ir aquí a esta opción de arriba que es la primera que nos encontramos derecho en los ajustes vamos a ir aquí donde pone Skin y la podemos cambiar por esta segunda vamos a ver, doble clic y la podemos cambiar por esta segunda que es mucho más básica y no contiene tantos efectos y así que consume menos recursos de nuestro sistema ahora vamos a quitarlo, yo voy a dejarlo por defecto para que se vea mucho más chula ya que a mí no me consume demasiados vale, para poder añadir, bueno así como está la aplicación ya podéis empezar a utilizarla para reproducir imágenes, vídeos, música de vuestro dispositivo móvil, pero el objetivo de este vídeo principalmente es poder utilizarlo para ver canales, vídeos, películas o lo que sea entonces para ello lo que tenemos que hacer primero es descargarnos los repositorios de estos canales que son como unos archivos comprimidos que contienen todos los enlaces a los servidores de los cuales vamos a poder ver estos canales vale, vamos a minimizar un momento esta aplicación vamos a volver un momento a lo que viene a ser nuestro dispositivo Android para ir al navegador web desde el navegador web, vamos a ver, aquí está vais a buscar en las páginas siguientes que voy a poner yo ahora a continuación vamos a quitar esto y vamos a ver de todos modos yo en la descripción del vídeo os voy a dejar el enlace a todas las páginas que vamos a necesitar bueno, aquí ya tengo las dos páginas puestas una sería esta de aquí como yo os digo, en la descripción del vídeo os voy a dejar el enlace para que podáis acceder mucho más rápido y bueno, una vez que estemos en esta página simplemente vamos a bajar un poco hacia abajo y vamos a intentar buscar esta opción de aquí que pone la tercera parte y aquí donde pone descargar vamos a descargar esto donde pone descargar a DianList vamos a darle a descargar y como veis ya comienza a descargarlo a nuestro dispositivo móvil como veis ahí ya se está descargando de hecho ya lo tengo por aquí descargado antes vamos a cerrar esto y lo mismo vamos a ir también con este repositorio ambos son repositorios de diversos canales vamos a descargar los dos para tener más canales que poder visualizar vamos a bajar un poco hacia abajo vamos a ver, un momento si no me equivoco para poder descargar el repositorio de aquí hay que ir a vamos a ver, un momento bueno, he tenido que pausar un momento el vídeo para poder encontrar lo que viene a ser el repositorio ya que me estaba costando encontrarlo pero bueno, en la descripción del vídeo os voy a dejar la ruta completa esta sería la ruta completa y bueno, aquí van poniendo las actualizaciones según las actualizaciones vamos a descargarnos la última de aquí que sería el primero simplemente le damos y ya comienza a descargarse al igual que con la otra opción como veis ahí ya se está descargando y una vez que ya tenemos los dos repositorios descargados bueno, en el caso de que solo queréis descargar uno pues bueno, simplemente uno y no pasaría nada bueno, yo descargo los dos para enseñaros cómo se añadían los dos y que vais a poder tener más acceso vais a tener más acceso a más canales vale, ahora vamos a volver a la aplicación un momento vale, aquí ya dentro de la aplicación vamos a volver un momento a sistemas dentro del sistema vamos a ver y aquí donde pone el add-ons dentro del sistema hacemos clic le damos aquí a ok y aquí vamos a darle a donde pone instalar desde un archivo zip aquí vamos a ir a almacenamiento interno o cualquier si tenemos por ejemplo las descargas por defecto se guardan en nuestra memoria SD pues vamos a la memoria SD yo en este caso sé que la carpeta de descargas se almacena en memoria interna download y aquí como veis tengo los dos plugins en las dos descargas bueno, tengo una de más porque ya he estado haciendo pruebas anteriormente pero bueno para poder instalarlo simplemente hacemos un clic y ya comenzará a instalarnos lo que viene a ser el repositorio o sea, ahora mismo vuelvo un momento hacia atrás vamos a ver quitamos esto de aquí y ya debería estar añadiendo si no quería dejarme mal ya debería estar añadiendo el repositorio ah, bueno también es verdad que puede ser que tenga los repositorios ya añadidos no, la verdad que no vamos a ver un momento a ver que está fallando volvemos a sistemas vale, ahí ya es que estaba tardando ahí ya se veis estáis viendo que ya está activado si vamos ahora a vídeo vamos a ir a vídeos adds on de vídeo y aquí vamos a ver que ya tenemos la TID de la carta vamos a volver un momento hacia atrás para añadir lo que vienen a ser los demás volvemos un momento hacia atrás perdonad que vaya un poco rápido pero bueno podéis ir parando el vídeo si en algún momento os atrancáis pero es para que el vídeo no se haga muy largo bueno para añadir el otro volvemos a sistemas en add on vamos a ver y aquí vamos a dar a donde pone instalar desde un archivo zip aquí elegimos donde está la ruta de nuestra descarga en mi caso está dentro del está dentro del almacenamiento interno del dispositivo luego en la carpeta download y luego pues ahora ya puedo seleccionar la segunda el segundo repositorio y como veis este ya es más rápido y ya se está comenzando a añadirse todos los canales a la aplicación vale vamos a volver a vídeos vamos a volver aquí a vídeos seleccionamos vídeos y aquí donde pone add on videos aquí como veis ya tenemos el otro canal que ya entre los dos pues tenemos ya bastantes canales vale para poder visualizarlos y ver el contenido que tienen pues doble clic vamos a empezar por el primero este de adrián list doble clic y ya como veis va a empezar a cargar todo lo que tiene contenido todo el contenido que tiene dentro vale como veis aquí ya podemos ver todo lo que viene dentro de este repositorio de entre ellos pues tenemos deporte sport películas serie tv tenemos canales españoles mexicanos y como veis aquí podemos bajar tenemos todavía más cosas pero bueno vamos a hacer una prueba sencilla para ver que funciona todo vamos a ir aquí a España y vamos a seleccionar cualquier canal de televisión para que veáis que funciona vamos a bajar hacia abajo vamos a ver como veis aquí algunos de los canales o si no os voy a engañar algunos canales no funcionan simplemente ir probando hasta que encontréis alguno que funcione algunos también están repetidos puede ser que más uno esté por aquí y esté repartido por de abajo aquí no os funcione y el de abajo si os funciona así que simplemente ir probando esto es como cuando vais a una página de descargas hay veces que algunos enlaces no funcionan y otros no pues simplemente pues lo mismo ir probando hasta que encontréis uno que funcione vale vamos a ver vamos a ver con cual probamos esta misma la sexta doble clic sobre el canal que queremos abrir y ahora simplemente esperamos a que empiece a cargar bueno como yo os dije es cierto os dije que en esta en el blue stack como veis lo que ha hecho me ha sacado de la aplicación eso significa que ha estado a punto de abrirse pero me ha sacado de la aplicación y eso se debe a que y eso se debe a lo que os dije al principio del vídeo que dentro del blue stack solo os voy a enseñar como se añade todo pero que en realidad no funciona ya que no puede llegar a ejecutar los vídeos por alguna razón que no entiende ahora en el móvil os voy a enseñar una prueba de que funciona también os voy a enseñar por encima aquí vamos a ver la sección de la carta el tip de la carta y bueno aquí pues tenemos programas canales descargas por ejemplo canales seleccionamos los canales pues tenemos nacionales regionales y luego aquí pues tenemos todos y aquí pues como veis tenemos un montón de canales que podemos disfrutar desde esta aplicación vamos a ver bueno es que desde aquí no voy a poder reproducir ninguna así que vamos a salirnos ya voy a pausar el vídeo y ahora voy a conectar la webcam del ordenador para poder mostraros como funciona desde el móvil sin ningún problema bueno y como os prometí para enseñaros que funciona sin ningún problema aquí como estáis viendo no sé si lo estáis viendo tenemos ahí la aplicación tengo 3% de la batería así que espero que no se me apague en el último momento vamos ahí vamos a ver aquí ya tengo la aplicación abierta vamos a volver un momento a este repositorio mismo para hacer la prueba vale vamos a seleccionar como habíamos intentado hacer antes aquí España vamos a seleccionar un canal español para poder hacer la prueba y que podáis verlo también podemos elegir cualquiera de las otras de hecho vamos a probarlo también como yo os dije desde el móvil tarda un poquito más también depende mucho de la conexión de internet que tengáis en la conexión de internet que tengáis en vuestro móvil influye mucho así que tener paciencia ya que algunos pueden llegar a tardar más también puede ser que tarden para luego no funcionar pero bueno eso es un poco de paciencia que tendréis que tener no todo puede ser perfecto pero bueno vamos a ver la 4 por ejemplo doble clic y vamos a ver si podemos conseguir que reproduzca espero que no se me apague el móvil esperemos que aguante todavía no le he seleccionado doble clic vamos a ver esa no funciona vamos a ver la sexta HD voy a conectar el cable del cargador del móvil porque me veo que en cualquier momento se va a apagar como veis ahí ya se está reproduciendo cuando la primera vez que se reproduzca cualquiera de los vídeos al menos que tengáis muy muy buena conexión en tener vuestro móvil sea muy bueno como veis ahí ya se ve un poco más claro la primera vez que se abra como veis ahí se va a quedar un poco pillado no se va a empezar a reproducir en el primer momento tenéis que tener paciencia y esperar a que se cargue todo el buffer necesario para que cargue el vídeo ya simplemente esperar y a que cargue el vídeo y ya cuando bueno aquí me está fallando del cable del cargador perdonad pero bueno ahí ya simplemente vamos a ver si conseguimos que cargue bueno aquí como veis ya se está escuchando pero todavía eso sí lo malo todavía no se está viendo la imagen pero se escucha pero bueno yo os digo que esto se debe un poco a la conexión del móvil y también de la capacidad del móvil ya que se puede saturar un poco y por eso puede ser que no esté grabando voy a bajar un momento el volumen de esto porque puede ser que me estéis escuchando vale se oye el audio pero no se ve el vídeo si queréis podemos probar con otro canal vamos a ver vamos a ver para que no quede yo como aquí un mentiroso vamos a probar con otro canal por ejemplo vamos a ver con una película vamos a volver vamos a ir a películas vamos a ir aquí de hecho sigue reproduciéndose de fondo ahí se me ha cerrado la aplicación volvemos un momento vale vamos a vídeo aquí dentro de esto queremos ir a películas se está cargando películas es que no sé si lo estáis viendo es que cuesta un poco apuntar para que se vea bien vale ahí ya supongo que lo estáis viendo bien vale vamos a elegir por ejemplo estrenos de Ginula que es una página ay perdona estrenos de Ginula que es una página de estrenos para ver películas online vamos a ver desde esa misma página y vamos a tener un montón de películas vamos a ver esperemos a que cargue vamos a ver un poco de paciencia como yo os dije desde el móvil tarda un poquito más pero bueno un poco de paciencia bueno después de casi un minuto cargando aquí ya tengo las películas como veis ahí vamos bajando despacio para poder ir viendo cuáles son como yo os dije también antes no todas funcionan pero bueno hay una gran mayoría que funcionan esto es ir probando con diversos canales de hecho esto por ejemplo es una página de películas pero también hay otras por ejemplo este sí que lo he probado antes esta película y funciona sin ningún problema vamos a esperar un momento a que cargue una vez que carga pues nos salen estas tres opciones que son como las tres opciones que tenemos para reproducirlas por si alguno falla vamos a probar con esta primera doble clic vamos a ver y ahí ya está cargando voy a pausar un momento el vídeo otra vez para que no se haga muy largo ese proceso y bueno ahí ya está cargando como veis ahí seguimos dentro de la misma aplicación ahí estáis viendo el icono de la película perdonad que la calidad de mi webcam no es que sea de las mejores pero bueno ahí estaréis viendo un poco vamos a ver ahí como estáis viendo estamos dentro de la misma aplicación y estamos cargando una película desde nuestro móvil que tiene el audio vamos a subir el audio para que lo podáis oír voy a acercarlo al micrófono para que lo veáis como veis funciona sin ningún problema vamos a quitarlo ya para que no me salte el copyright y bueno esto sería en principio todo lo que necesitáis para empezar a utilizarlo con lo básico con los repositorios básicos también hay otro repositorio más ahora a continuación os lo voy a enseñar desde el ordenador por si alguno quiere añadirlo este ya sí que es un paso un poquitín más complejo no mucho un poquitín más complejo por si alguno está interesado pues puede seguir y si no pues para todos aquellos que no queréis pues ya tenéis al menos dos repositorios desde los cuales vais a poder ver un montón de películas y un montón de canales sin ningún problema y bueno vamos a seguir con los que queráis añadir este este repositorio que contiene aún más repositorios es como un repositorio dentro de un repositorio no sé no sabría cómo explicarlo muy bien pero bueno dentro de ella vamos a encontrar muchísimos más canales dentro por ejemplo es como que él almacena los repositorios que nosotros acabamos de instalar ahora son como canales podemos simplificarlo como canales nosotros ahora acabamos de añadir canales dos canales uno que sería se llamaría el adri list adri list y el segundo sería tv a la carta pues imaginar que nosotros lo que vamos a hacer es añadir un repositorio de canales que contiene muchísimos más canales que podremos ir añadiendo vale no me enrollo más con la explicación y vamos a ver rápidamente cómo hace esto vale para hacer este último paso aquí ya dentro de la aplicación yo he vuelto al emulador en mi caso vamos a ir a la última opción sistemas vamos a intentar darle a sistemas para que se despliegue esta opción lateral si le dais doble clic a sistemas en el caso de que nos aparezca simplemente os metéis dentro de sistemas volvéis hacia atrás y ya si que os va a desplegar esta barra que es la que a nosotros nos interesa le damos aquí donde pone gestor de archivos y aquí donde pone añadir fuentes vamos a seleccionarlo y vamos a darle a donde pone buscar vale no vamos a ver me he equivocado cancelar aquí vamos a darle aquí a este hueco a esta barra de buscador vamos a darle un clic y vamos a poner lo que vamos a vais a poner lo que yo voy a poner a continuación que sería http dos puntos barra barra srp punto n u y le dais a hecho vale una vez que ya le hayáis dado a hecho aquí podéis elegir el nombre que queráis ponerle yo voy a poner por ejemplo prueba prueba y le damos a hecho y le damos a ok y ya estaría añadido el net sd card vale vamos a volver hacia atrás volvemos hacia atrás y ahora vamos a sistemas y dentro del sistema vamos a addons y aquí vamos a ver para instalarlo desde instalar desde no vamos a ir a donde pone instalar desde archivo zip y aquí vais a tener la prueba que hemos creado yo tengo por ejemplo prueba dentro del almacenamiento interno tengo puesta aquí prueba se ha creado automáticamente vamos a meternos dentro dentro de ella como yo os digo esto ya se está resultando alguno ya puede estar resultando un poco liante este proceso pero bueno vamos aquí a donde pone Jarvis vamos a ir a all y aquí vamos a darle doble clic a esto y ya estaría comenzaría a instalarnos lo que sería el repositorio entero de canales y ahora para poder instalar los canales vamos a ir aquí donde pone instalar desde repositorio vale ahora dentro de instalar dentro del repositorio tendremos ya creado nuestro super repro all que tendría todos los canales que vienen con ella que son bastantes la verdad vamos a darle doble clic para que cargue y simplemente un poco de paciencia para que cargue todos los archivos a mí me está yendo un poco más rápido y os digo porque estoy desde el ordenador a vosotros que estáis desde el móvil pues os puede tardar un poquito más en cargar como veis aquí a mí ya me ha cargado y aquí estarían todos los repositorios que vienen con este super pack de canales vamos a ver vamos a ver bueno aquí pues tendríamos el add-on de imagen de música de vídeo de programas vamos a ver por ejemplo el add-on de vídeo vamos a ver doble clic bueno como veis aquí ya tendríamos todo lo relacionado con esta categoría pues que veis que son un montón de canales vamos a ver y vamos a ir bajando vamos bajando vamos bajando vamos bajando vamos bajando vamos a ver por ejemplo no sé si va a funcionar pero vamos a probar con esta misma a ver si termina de cargar si le he dado a una sin querer así que se está cargando vamos a por ser momento para que el vídeo no se haga largo la verdad es que el vídeo se está haciendo largo y vale bueno ya se ha cargado vamos a pausar vamos a probar con este que pone andreevers cartoons vamos a darle instalar vamos a ver que ha pasado instalar vale ahí ya comienza a descargarse simplemente un poco de paciencia cuando termine de instalarse subirá a la parte de arriba y nos pondrá que está activado como veis ahí está bueno no ha subido a la parte de arriba en este caso simplemente nos pone que está activado y ahora ya podemos volver atrás o ir directamente al home dentro del home ahora vamos otra vez a vídeos add home vale aquí vamos a ver que ha pasado volvemos hacia atrás dentro de hard home vale estamos dentro de la música por eso no nos aparece nada volvemos hacia atrás vídeos bueno como veis aquí ya tenemos el canal de andreevers y doble clic para poder reproducirlos y como veis aquí funciona sin ningún problema no sé si vamos a dar el doble clic a cualquiera de ellos a ver si conseguimos que se reproduzcan que bueno es mucho pedir la verdad es que no se van a reproducir yo os digo desde aquí pero bueno como veis como veis ahí iba a reproducirse pero se ha cerrado todo y no me deja reproducirlo pero bueno como veis funciona en principio funciona y va a abrirse eso es una buena señal si no hubiese cerrado la aplicación eso es que no se habría abierto y bueno este último paso como yo os digo es un poco más complicado no es obligatorio hacerlo ya que con los dos repositorios principales que hemos enseñado a instalar antes vais a tener ya un montón de canales pero bueno para todos aquellos que queráis tener este gran repositorio de otros más canales pues simplemente pues seguir los pasos que son muy sencillos y como es un vídeo de YouTube pues sencillamente podéis ir pausando conforme tengáis cualquier duda voy demasiado rápido pues simplemente vamos a hacer el vídeo y volvéis a repetirlo he tenido que hacerlo un poco rápido para que el vídeo no se haga largo y aún así el vídeo se ha hecho largo pero bueno cualquier duda me lo podéis poner en los comentarios estad atentos vamos a quitar un momento voy a quitar un momento esto de aquí si estad atentos al canal porque voy a subir ya lo que vendría a ser dentro de poco dentro de dos días o así lo que vendría a ser la versión que estáis viendo ahora mismo en pantalla que sería la versión para ordenador como veis la interfaz está muchísimo más currada vamos a ir a la opción de vídeos aquí ya tengo añadido los canales algunos de los canales y pues desde aquí ya podemos empezar a ver también desde nuestro ordenador cualquiera de los canales que estáis viendo aquí a continuación pero bueno esto ya se explicará en un próximo vídeo tutorial estar atentos al canal para poder visualizarlo si no estáis suscritos pues suscribiros para estar al tanto en los próximos vídeos que vaya subiendo al canal seguidme por las redes sociales twitter y facebook que siempre lo vais a tener en la descripción del vídeo nos vemos en un próximo vídeo tutorial hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!